Vengan, yo aprovecho y les hablo de la función karaoke de los equipos Panasonic. Gracias a su doble entrada de micrófono, puedes pasar una velada divertida cantando tus canciones favoritas junto a tu familia o amigos. Los equipos vienen con diversas funciones de karaoke que te permiten cantar más fácilmente, como cancelación de voz, control de timbre, control de compaso-tempo, entre otras. Vienen con las funciones DJ Sampler y DJ Effect. Panasonic piensa en todo y en todos. Encuentra este y muchos otros productos Panasonic en Alcosto y Catronics, número uno en tecnología en tiendas e internet.